La naturaleza cuenta lo hermoso que es Dios. Para vivir una vida feliz y saludable, las personas necesitan sentirse en paz con su entorno y poder disfrutar de la belleza que les rodea. La naturaleza nos da todas las cosas que necesitamos para ser felices y podernos convertirnos en exploradores que encuentran significado y belleza en la diversidad de la naturaleza. La naturaleza nos habla a través de diferentes imágenes, paisajes, colores y formas de exquisita belleza. Mientras admiramos la extravagancia de la naturaleza, nuestras emociones y sentimientos se vuelven parte de ella. Este equilibrio armonioso hace felices a nuestras almas. Dar un paseo por la naturaleza tiene poder sanador para nuestra mente y alma. No pedimos nada de la naturaleza, sin embargo, la naturaleza nos brinda silencio, paz, armonía y belleza sin límites. Caminar en la naturaleza es una terapia gratuita y eficiente para nuestras vidas estresadas. En la naturaleza encontramos silencio, tranquilidad. La naturaleza tiene su propio lenguaje por el cual habla a los que están prestando atención. Al escuchar la canción de la naturaleza descubrimos un mundo diferente al nuestro, donde todo fluye más lento pero siempre con un propósito. La naturaleza es hermosa.